Sonido canela La cama de la salsa El amor es una cosa muy difícil de explicar El amor es una cosa muy difícil de explicar Sin él no existe nada, hubiera humanidad Sin él no existe nada, hubiera humanidad El amor es una cosa muy difícil de explicar El amor es una cosa muy difícil de explicar Sin él no existe nada, hubiera humanidad Sin él no existe nada, hubiera humanidad Es como aquel árbol que crece y crece más Es como aquel árbol que crece y crece más Y con el correr del tiempo sus frutos buenos serán Y con el correr del tiempo sus frutos buenos serán Soy yo, canela Cuando hay amor sincero todo es felicidad Cuando hay amor sincero todo es felicidad No existe la discordia, solo tenemos que amar No existe la discordia, solo tenemos que amar El amor es una cosa muy difícil de explicar El amor es una cosa muy difícil de explicar Sin él no existe nada, hubiera humanidad Sin él no existe nada, hubiera humanidad Es como aquel árbol que crece y crece más Es como aquel árbol que crece y crece más Y con el correr del tiempo sus frutos buenos serán Y con el correr del tiempo sus frutos buenos serán Soy yo, canela Cuando hay amor sincero todo es felicidad Cuando hay amor sincero todo es felicidad No existe la discordia, solo tenemos que amar No existe la discordia, solo tenemos que amar El amor es una cosa muy difícil de explicar El amor es una cosa muy difícil de explicar Sin él no existe nada, hubiera humanidad Sin él no existe nada, hubiera humanidad Es como aquel árbol que crece y crece más Es como aquel árbol que crece y crece más Y con el correr del tiempo sus frutos buenos serán Y con el correr del tiempo sus frutos buenos serán La dama de la salsa Son yo, canela